Ahora nos metemos en lo que dejó el partido de Belgrano en Jujuy y lo que dejó el partido de la Gloria en Alta Córdoba. 3.000 hinchas del Pirata Cordobés viajaron al norte de la Argentina para ver este partido, uno de los peores de Belgrano. En el que perdió después de haber ganado 7 partidos al hilo, volvió a perder el Pirata Cordobés. Por momentos el partido tuvo que estar demorado porque recuerden ustedes que al minuto 68 es cuando encienden toda la bengala, ya es un folclore en la hinchada del Pirata. Que tuvo situaciones, sí tuvo, muy poquitas, no las supo aprovechar. Lo que sí tuvo también mucho de Barajuste en el fondo y fue Lozada el que le cayó el grito un par de veces a los de gimnasia de Jujuy. Pero claro, como decía mi abuela, tanto va el cántaro la fuente que se termina rompiendo. Y finalmente así fue, Matías Reali que con le hizo probar a Belgrano un poco de su medicina. ¿Qué significa esto? Convirtiéndole el gol que le dio el triunfo sobre el final. ¿Cuánto partido ganó así Belgrano? Un montón. Bueno, en este caso le tocó perder. Aunque tuvo esta chance, fíjense ustedes, y fue la cara de Vegetti la que impidió que festejase Belgrano cuando se moría el partido. Habían adicionado nueve minutos y fue la cara del goleador del Pirata el que hizo que la pelota no entrase en el arco. ¡Ay, mira vos, pobre! Estaba parado donde tiene que estar parado un goleador, pero claro, en ese momento todos le pegan al arco. El equipo de Darío Franco terminó quedándose con la victoria. Y ahora nos metemos, ¿en dónde? En el triunfo de la gloria en Alta Córdoba. Sigue puntero Belgrano sin ningún tipo de problemas a cinco puntos de su escolta San Martín de Tucumán. Pero mientras tanto vemos la victoria de la gloria. Y el Tano Graciani fue el encargado de convertir el primer gol, centro de Mateo, desde el córner, para poner el uno a cero. ¡Ahí está! Después va a llegar esta jugada. ¿Por qué ese corazón de mollor a Molina? El árbitro lo vio, con mesaña le dijo, señor, usted no puede seguir jugando acá. Fíjense, ¿por qué? ¿Con qué necesidad meterle semejante bollo? Bueno, lo cierto es que lo terminó aprovechando Instituto y fue el Tano Graciani el que terminó convirtiendo el segundo gol de la gloria. Que después, que después el dragón, defensores de Belgrano, iba a terminar descontando solamente para las estadísticas. Para que Instituto, el equipo de Lucas Bobaglio, que sigue prendido, termine ganando este partido 2 a 1 en Alta Córdoba. En un ratito repasamos todo lo que dejaron las semifinales de la Copa de la Superliga. Señoras y señores, Instituto ganó, perdió Belgrano, ganó Estudiantes Río Cuarto. Repasamos todo lo que dejó el fútbol de primera en un ratito.